Anuncia la directora del Museo Trompo Mágico, Anestela García, que en los próximos meses podría quedar inaugurada la primera etapa de lo que será el planetario. Detalló que existe nostalgia por parte de la población por tener un espacio de esta naturaleza, por lo que se buscará que sea amigable tanto para niños como para adultos. Hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta que hay una gran nostalgia. La gente tiene nostalgia por un espacio donde se pueda encontrar con la ciencia, con la tecnología y sentir que el universo lo tiene al alcance de la mano. Obviamente será un proyecto que vaya al tamaño del museo, siempre es muy importante que este tipo de espacios vaya de la mano con un museo. Anestela García agregó que no se buscará imitar o comparar con el antiguo planetario de Avenida Periférico, puesto que se debe apostar por el avance de tecnología y de interacción con los usuarios, por lo que detalló que en esta primera etapa se enfocarán en un domo digital. La primera etapa es un domo digital. Obviamente nosotros tenemos la fortuna de ya contar con el museo, entonces el tema de observatorio, el tema de espacio de investigación sería otra etapa, pero nuestra primera etapa para este año es el domo digital. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.